hola cómo están mis queridas amigas y amigos espero que muy bien mi nombre es delia pacheco yo soy es certificada en el uso de ácidos esenciales en doterra y el día de hoy les quiero les quiero hacer una invitación a mí me encanta compartir doterra y créanme que ha sido un proceso o sea realmente no es el hecho de que hoy conocí doterra me encantó doterra y mañana voy y comparto doterra o sea no funciona así no funciona así realmente lo más bonito de la experiencia con doterra es que para poder compartirlo tienes que hacerlo de manera natural y tienes que aprender entonces por eso es que me encanta porque no es como que tiene no no es tan fácil como decir sabes que me quiero dedicar a ese negocio enséñame el negocio y vamos a vender los aceititos no o sea no esto no funciona así entonces cuando las personas me contactan y porque me ha pasado que me contactan y me dicen oye sabes que me gusta cómo trabajas me gusta lo que haces y yo quiero este venderlos quiero vender los aceites esenciales no como parte de mí de mí de no sé mis negocios que hago no y entonces he dicho oye pero no te interesa conocer de ellos probar de ellos usarlos no no yo nada más quiero venderlos entonces la verdad es que cuando personas así me llegan yo no puedo ayudarlas yo no puedo ayudarlas porque yo realmente estoy convencida de que estos son productos que son para cambiar vidas para mejorar el estado de salud de las personas a muchos niveles muchos niveles presenciado ante mis ojos como muchas personas se han beneficiado este de manera natural a mejorar un poco sus vidas verdad entonces la verdad es que ese no es el camino y sin embargo si tú tienes interés en aprender más de los usos los beneficios de los aceites esenciales en usarlos y en aprender de ellos y después compartirlo y ya a dedicarte a dedicar un poco de tu vida a ayudar a los demás entonces ahí sí con mucho gusto yo puedo ayudarte y entonces ahí sí te pido que me contactes y me busques este ahí están mis redes sociales y todo a mí me encanta este enseñarle a las personas es algo que he hecho toda mi vida o sea toda mi vida he ido por ahí enseñándoles a las personas las cosas que me gustan compartiendo las cosas que me han servido las personas que me conocen les confirmarán que no estoy diciendo este cosas que no son verdad siempre me gusta ayudar a las demás personas y esta es una herramienta perfecta para hacerlo entonces este si te interesa aprender más sobre los aceites esenciales y eventualmente hacer una carrera para mejorar la vida de los demás y obtener beneficios económicos de esto puedes contactarme y con mucho gusto este platicamos platicamos es muy importante y esto quizá no sea yo la única persona de la que lo escuchen cuando tienes interés en inscribirte a doTERRA porque ya lo has probado porque te lo han contado por lo que tú quieras es importante que te informes muy bien en qué equipo o con qué persona te vas a inscribir porque de esa persona y de ese grupo que tú elijas depende todo tu conocimiento cuando uno recibe sus aceites esenciales es como y ahora que para qué son que sigue para qué sirve es mucho el la información que vas a recibir de ese mentor es es la base de tu conocimiento entonces les recomiendo que pongan especial atención en quién es la persona que te inscribe verdad en mi caso yo tengo un grupo muy bonito está en varios países en europa en méxico en eeuu todo es en español hacemos llamadas todos martes los miércoles y aparte en mi offline mis grupos de arriba tenemos llamadas prácticamente todos los días si ustedes quieren aprender de otras otros usos beneficios en otros niveles hay muchas personas aquí que han dedicado toda la vida a salud integrativa a beneficios holísticos para la salud entonces contamos con tantas personas tan lindas tan buenas dispuestas a ayudarte y aprender cada vez más entonces te invito a que me contactes aquí están mis datos te mando un abrazo que tengas un bonito día y que dios te bendiga